Buenas tardes, su santidad y querido pueblo colombiano. Hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable. Me llamo Pastora Mira García, soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía seis años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía dos meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda. Pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por siete años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004, vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque héroe de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. Tres días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además, nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora, coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas cinco décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares, que la conservamos en familia como auspicio de que todo esto nunca más vaya a volver a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Gracias. ¡Aplausos! 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 Dios bendiga todos los proyectos humanitarios, educativos y productivos porque son indispensables para crear condiciones que generen esta tan anhelada paz y Dios transforme los corazones de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia puede ser un país en paz y más solidario. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!